Tener conciencia de lo que se le viene a la cabeza Las decisiones son las que tomas con tu presencia No te dejes guiar por falsos amigos Esos que te llevan por el mal camino Es el mal que te arruina sin pensar Lo que te puede afectar Alejándote de la realidad Es lo que te produce esta droga de mierda Que poco a poco te acerca un final fatal Por todo lo que más quieras Sé que no te gustaría llegar a hacer lo que puedas Por salir va a ser difícil Pero es así como actúa esta maldita adicción Que empieza como un juego y termina sin diversión El santo 7K y el de Prince No quiero más, ya no más Pero esto me supera Ya no hay lugar, no hay lugar Para mí allá afuera Puedo volar, escapar Dejar todo a un costado Si va a costar, va a costar Pero ya estoy preparado Le mando un pase, entro en la base Digo con clase lo que se hace antes de entrar a clase Es la parca pero con otro rostro Esta te lleva así pero de a poco Conozco locos que quedaron perdidos En un mundo surreal, irreal esto que escribo Tan real que lo vivo Es tan mal lo que digo Digo, porque nadie quiere escuchar eso amigo Y hablando sin saber me pongo a componer Porque los besos son la droga que te envuelven por primera vez Ves, como todo se conecta Amor, odio, tristeza Una mente que no piensa Ves, como todo se conecta Amor, odio, tristeza Una mente que no piensa No quiero más, ya no más Pero esto me supera Ya no hay lugar, no hay lugar Para mí allá afuera Puedo volar, escapar Dejar todo a un costado Si va a costar, va a costar Pero ya estoy preparado No quiero más, ya no más Pero esto me supera Ya no hay lugar, no hay lugar Para mí allá afuera Puedo volar, escapar Dejar todo a un costado Si va a costar, va a costar Pero ya estoy preparado